A nivel local, el justiciarismo tendrá que rearmarse, tendrá que identificarse primero. Tendrá que identificarse bajo qué paradigmas ideológicos jugar, tanto a nivel local como a nivel nacional y provincial. Y es necesario absolutamente un recambio. Yo te adelanto, yo no voy a ser más candidato a ningún, por lo menos hasta hoy, a candidato a intendente ni nada por el estilo. En Manguina creo que hay que abrir el camino, ya lo había dicho cuando terminó la otra elección, por algunas razones de que los chicos eran jóvenes e inexpertos en materia del manejo del consejo y todo lo demás, me quedé. Pero creo que hay que abrir también las puertas hacia la gente joven y hacia otras caras que también sepan dar soluciones. De cualquier manera, Maquina es muy difícil. Acordate, Maquina es una sociedad conservadora, es una sociedad agrícola, es una sociedad de respeto al poder casi feudal. Es muy difícil, Maquina, es muy difícil. La última pregunta tiene que ver con esto. Y volviendo a lo local, ha pasado algunos actos en algunos pueblos que tienen que ver con Eva Perón y Maquina no se recordó ese, o por lo menos no hubo un acto... Nosotros lo hicimos desde el punto de vista personal, lo hicimos, hicimos en las redes sociales y en donde pudimos, hicimos un recordatorio. No hicimos actos porque la realidad es que nosotros estamos bastante desbandados en cuanto a la organización. Vos acordate que el partido de Córdoba, vienen aquí algunos representantes a hablar con quienes no son autoridades. A nivel nacional el partido está intervenido. ¿Te das cuenta? A nivel departamental, el Consejo Departamental del Partido Justicialista, al cual integramos naturalmente como presidente del Consejo, como presidente del Consejo Departamental, del Consejo Local de Vicuña y Maquina, no nos convocó nunca ni se integró. Es decir, hay una cuestión. Nosotros desde nuestro ámbito de actuación lo hacemos. Institucionalmente no tenemos ni siquiera la vivienda, la casa partidaria, la unidad básica que tanto hemos luchado por hacerlo, no lo conseguimos. Yo estoy tramitando desde hace mucho tiempo un terreno que prácticamente lo adquirimos entre dos o tres. Y estamos tratando de lograr titularidad de los papeles para algún día cuando se organice el Partido Justicialista como tal, como Partido Justicialista, y responda al Partido Justicialista Nacional y a los principios del justicialismo, dar. Pero yo creo que es así. Además, ahora tenemos esta instancia de la que hablamos en el inicio de este reportaje. Y bueno, me parece que hay que llamar a todos a participar y también a definir la cuestión local, ¿no? A definir la cuestión local, a mí me parece que el justicialismo tiene que elegir el mejor de los candidatos posibles con un programa claro. Y, como lo digo siempre, los de afuera son de palo.